Yo le agradezco mucho a Pedro Vázquez Colmenares, él es economista y especialista en pensiones, que me tome la llamada para entender exactamente lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las pensiones de los trabajadores del IMSS, fijando un tope de 10 días de salarios mínimos. Ahora sí que no estamos entendiendo en realidad absolutamente nada de lo que ocurrió. Esto, Pedro, gracias por tomarme la llamada. ¿Qué quiere decir exactamente que los pensionados van a recibir menos dinero del que les corresponde, del que han ahorrado? Exactamente frente a qué estamos, Pedro, muy buenas noches. ¿Qué tal, Yuridia? Muy buenas noches, muy gusto saludarte y al auditorio. Mira, no es así y habría que dar una nota primero de calma, porque esta no es una noticia nueva. Se confirmó la semana pasada un criterio que la Suprema Corte emitió desde el año 2010 en relación con una ley que se aprobó desde el año 1995. Así que estamos hablando de una historia de tiempo atrás. ¿De qué se trata esta resolución? En primer lugar, durante los años del 97 en adelante, algunos trabajadores pelearon en tribunales que el Seguro Social les pagara sus pensiones con topes de hasta 25 salarios mínimos, de hasta 25, podría ser menos, porque eso cotizaban, porque la ley del Seguro Social del 97 en adelante sí cambió el nivel de las cotizaciones. Pero en cambio, cuando se pensionaron, querían acogerse a la ley 73 del Seguro Social, que era una ley más benigna. Era una ley, digamos, que pedía menos años de cotización, era una ley que daba más pensión a cargo del Estado. Y entonces, pues, si al trabajador le convenía, no más que esa ley estaba topada a 10 salarios mínimos como el tope de cotización y como tope de beneficio. Entonces, algunos tribunales le dieron la razón a algunos trabajadores y otros no. Como había varios criterios en los tribunales, la Suprema Corte recogió esos juicios y conforme a sus obligaciones y facultades dijo, voy a resolver la contradicción de tesis de los juzgados y desde el año 2010 anunció su criterio, que es este mismo que la semana pasada se volvió a confirmar y que ya sentó jurisprudencia. Entonces, para tratar de decirlo en términos más coloquiales, la Corte ya nos confirmó a todos los participantes en el mercado laboral, en las empresas, los trabajadores y al Seguro Social, cuáles son las reglas y la interpretación es exactamente la letra que la ley de 1973. Es decir, si te acoges al régimen anterior del Seguro Social, los beneficios están topados a 10 salarios y por lo tanto no se deben de pagar pensiones por encima de eso. Quizá en los medios, en algunos círculos y a lo mejor en redes sociales, sí se malentendió diciendo, la Corte acaba de disminuir las pensiones. No, no es así, nada más alejado de la realidad. Lo que hizo fue confirmar un criterio anterior de varios años respecto de que el que quiere jubilarse con una ley tiene unas reglas y el que quiera jubilarse con otra ley del Seguro Social, la vigente, tiene otras reglas. Pero entonces es opcional al que va a jubilarse. Sí, si me permites, es opcional para algunos trabajadores, para otros ni siquiera es opcional, o sea, no les afecta. Déjame explicar esta parte. Los trabajadores que están en lo que se llama la generación de transición, es decir, que estaban activos y cotizando el IMSS el primero de julio del año 97, eran aproximadamente 18 millones de trabajadores ese día. Ya se jubilaron o ya se pensionaron más de la mitad de esos trabajadores, más de 10 millones ya no tuvieron ese problema, ellos ya están pensionados. De los que quedan, solo tienen arriba de 10 salarios mínimos cotizando una proporción del orden del 15%. Entonces al 85% tampoco le aplica porque cotizan menos de 10 salarios. Entonces solo es una minoría del saldo restante de trabajadores. Y para los trabajadores de la generación AFORI, los que cotizaron por vez primera después del 97, esos están con la regla del tope de 25, eso les va a aplicar siempre la regla del 25, no la del 10%. Pero por si esto fuera poco, cada trabajador de la generación de transición tiene derecho a optar por lo que más le convenga. Y el INSS les calcula los dos regímenes, les dice, ¿te alcanza para esta pensión con las AFORI o para esta pensión con la ley del año 73? Y el trabajador libremente opta por lo que más le convenga. Entonces eso está desde la letra original de la ley 97 y por lo tanto creo que ha sido un poco más el efecto diático de una confirmación de criterio de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la aplicación de la ley.